Para cubrir algunas prestaciones de los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, se destinó la mayor parte de los 129.331.449 pesos de la partida presupuestal, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Congreso del Estado. Esas prestaciones no son explícitas en el contrato colectivo de trabajo, en el que se habla de un anexo que se mantiene oculto tanto por el sindicato como por el Poder Legislativo, pese a que tales ayudas se cubren con dinero público. En el contrato colectivo de trabajo que ya se subió al portal del Poder Legislativo, se especifica que en los periodos vacacionales los trabajadores tendrán derecho a un sobresueldo del 55% sobre su salario y los que laboren su descanso a un 50% adicional, además de reponerles el día. Su aguinaldo es de 50 días de salario, su prima de antigüedad es equivalente a 25 días por cada año laborado, becas hasta para dos hijos por trabajador de 700 pesos mensuales y quienes un promedio mayor a 9 el doble, además de un paquete escolar equivalente a 34 días de salario mínimo burocrático. Inclusive el Poder Legislativo paga todos los gastos de dos viajes de recreación a 15 trabajadores sindicalizados cada vez y cada año y las celebraciones de los días del empleado, del niño y de la madre. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.